Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a hablar acerca de los cuidados básicos del malvón como pueden ver aquí, yo tengo algunas plantas que ya están bastante grandes observen, todos estos son malvones aquí hay únicamente de dos colores diferentes que son ese como rojito que se alcanza a ver por allá observen este y estos rositas que vemos por aquí entonces bueno, vamos a lo que sigue los cuidados básicos del malvón son que deben recibir al menos 6 horas de luz diaria ahorita por ejemplo los míos están detrás de esa barda y no les da el sol directo como pueden ver están en la sombra, pero pues aún así están bastante grandes y muy bonitos tienen un poco de polvo porque las hojas no se pueden lavar directamente tan seguido entonces si hicieran eso, si ustedes regaran las hojas es muy probable que les salga hongo principalmente porque no hay mucha aireación entonces tendríamos que quitar algunas ramas y que estuvieran un poco más separados los malvones y esa es otra de las recomendaciones, no regar las hojas a menos que esté muy sucia, no pueden mojarlas y si es que lo hacen entonces van a tener que secarlas ya sea con una secadora de cabello o dejándolas al sol pero esto no siempre da buenos resultados entonces por aquí les va a aparecer la recomendación de un video donde les muestro como lavar las hojas de sus malvones ahora bien, además de las horas de luz que deben ser 6 mínimo al día y no regar las hojas, tenemos otros requisitos también para que nuestra planta crezca perfecta esos son los sustratos, aunque a esta planta le viene bien prácticamente cualquier sustrato que sea rico en abono o que tenga un poco de materia orgánica de ahí en fuera puede ser hojarasca, tierra negra pues pueden ser varias cosas, incluso la tierra de su jardín otro de los puntos importantes sería realizarle podas cuando ustedes vean que ya tiene algunas de las flores como esta que está aquí que ya está muy seca, buscan el origen del tallo y lo arrancan, es bastante sencillo en este caso pues yo los voy a tirar aquí mismo ya que como aquí están en unas macetas y otras en la tierra ya se va a convertir posiblemente en abono para ella, en abono orgánico entonces vean por aquí tenemos otras ramas secas buscamos el origen y tiramos un poquito de ellas, así de sencillo se separan ok, esa sería otra de las recomendaciones, hacer la poda con esto después va a dar flores mucho más bonitas y más grandes entonces estas yo creo que todavía están verdes y las voy a dejar un poquito pero vean esta otra, ya todas las flores están completamente secas y las vamos a quitar entonces amigos pues esas son las recomendaciones básicas vamos a dar un repaso rápido, es la poda 1. No mojar las hojas 2. Utilizar un sustrato bien aireado 3. La parte del riego en esta última parte quiero aclarar algo a veces en otros videos decía que es necesario regar dos veces a la semana una vez a la semana, dependiendo de la planta pero algo que voy a empezar a recomendar a partir de ahora es que los riegos los hagan revisando el sustrato una vez que el sustrato ya esté seco entonces lo que podemos hacer vean por aquí muchas más hojas que están escondidas más flores, perdón, que hay que cortar pero bueno, les decía entonces lo que vamos a hacer es revisar nuestro sustrato una vez que esté seco es cuando ya vamos a poder regar porque dependiendo de la zona donde ustedes viven que tal si les digo regar tres veces por semana y como es muy húmedo sus plantas se pueden empezar a podrir o les puede dar alguna enfermedad y por el contrario, si les digo una vez a la semana y viven en zonas muy calurosas entonces sus plantas se les pueden secar por la falta de agua esto es bastante relativo entonces lo que les quiero recomendar es que siempre revisen el sustrato y posteriormente si ven que ya le hace falta agua que ya está muy seco entonces la aplican y si no, pues esperen otros días hasta que la planta lo necesite esto lo pueden hacer clavando un palito en la tierra y si el palito sale mojado o se le pega un poco en la tierra es síntoma de que está húmedo mientras que si está seca la tierra entonces el palito saldrá intacto ok y pues bueno esas fueron las formas para cuidar sus geranios amigos espero que les haya servido comparten este video con alguien que tenga geranios para que puedan saber como cuidarlos y suscribanse al canal si es que les ha gustado el contenido claro entonces bueno nos vemos en el próximo video amigos muchas gracias de nuevo por ver esto y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.